El aumento de la población en los sectores de Curanue y Euchac ha conllevado también un alza en el flujo vehicular en los últimos años. Situación que con el pasar del tiempo ha generado el deterioro de la ruta que une a estos sectores rurales de la comuna. Por eso la actual administración municipal ha gestionado proyectos que permitan la reposición de caminos y puentes para así garantizar seguridad y mejores condiciones viales. Este es el caso de la ruta que une desde el cruce de Curanue hacia el interior, que estaba en pésimo estado, pero que ya comienza a ejecutarse los trabajos de asfalto. El proyecto, además de recapado asfáltico, incluye la reposición del puente Euchac, que se encontraba en mal estado. Con esto la comunidad, además de un camino mejorado, contará con un nuevo puente, construido con todos los estándares que requieren este tipo de obras. Esta ruta tan importante como es Curanue-Euchac, un recapado de 10,5 kilómetros que estuvimos trabajando y gestionando con Vialidad Regional, con Enzo, que es su director regional, con Percy Ojea, el director provincial. También estuvo acá el Ceremia de Obras Públicas, James Frey, que apostamos a que se pudiera realizar. Y son con recursos de una glosa entre gobierno regional y Vialidad. Y es una obra ya contratada y que está iniciando este trabajo acá en este sector. Agua Fresca, Curanue-Euchac, son tres sectores. Y ahí con los dirigentes, Rubén Díaz, Dan Barriento, Manuel Miranda, bueno, siempre han estado preocupados de ir mejorando su entorno. Y la calidad de esta ruta, que ya estaba en pésimo estado, tenía muchos eventos, como se dice, muchos hoyos, y nosotros igual estábamos preocupados. También va con el recambio y reposición del puente. Tratamos de hacer las gestiones de que sea un puente como el que está en Incopulle, pero bueno, no se dio esta oportunidad en este momento, pero eso lo tenemos en carpeta aún, porque es sumamente importante que sea de doble vía ahora y de una calidad superior. Hoy día está siendo de madera solamente, pero ya esta inquietud, esta necesidad, lo hemos oficiado inclusive más arriba al Ministerio, porque es un importante sector que necesita también de mejorar su carretera, que es muy transitada. Así que estamos igual contentos por ello, porque hemos visto de parte de vialidad del Ministerio de Obras Públicas ir cumpliendo muchos de estos compromisos que venimos gestionando hace años. Y también siempre hay que mencionar al consejero regional, Cristian Miranda, que ha estado pendiente de eso, que alguien, amigo del sector, vive acá, tiene su familia acá. Y bueno, con Cristian siempre hemos estado pendientes de estos proyectos, por eso nos alegramos, porque indudablemente mejora la calidad de vida, del tránsito de todos los vecinos de este sector, y especialmente lo que hemos solicitado también es la mayor señalética para que de esa manera sea una ruta más segura. Cabe consignar que son 10,5 kilómetros de trabajos, principalmente recapado asfáltico nuevo, pero que también incluye trabajos menores a lo largo de la ruta, y la construcción nueva del puente Auchac, que permitirán dar seguridad a los automovistas que transiten hacia los sectores de Curanue y Auchac, trabajos que los vecinos esperaron por años y que ya comienzan a concretarse, para darles una mejor calidad de vida.